Bueno, yo creo que podemos ir empezando la segunda sesión que se va a llevar a cabo del día de hoy del Seminario de Expertos en Temas Políticos Electorales. Estamos transmitiendo también por YouTube en la página de la red Integridad Electoral. Los invitamos a todos a que se suscriban a la red. Hoy estamos en la segunda sesión. La primera sesión la hicimos el pasado 27 de febrero. El tema fue las señales de alerta de los procesos de erosión democrática y tuvimos tres invitados de lujo en esa sesión. Estuvo Eduardo Núñez, Laura Gamboa de la Universidad de Utah, Eduardo Núñez también del Instituto Nacional Demócrata y Julieta Castellanos, quien fue rectora de la Universidad Autónoma de Honduras. Hoy vamos a tener y aprovecho para recordarles que hay un WhatsApp en el que pueden hacer parte, donde se está enviando información de las diferentes sesiones de este Seminario de Expertos de Temas Políticos y Electorales de América Latina. Pero además, Laura les está compartiendo vía chat tanto la sesión larga que tuvimos el pasado 27 de febrero como la versión corta solamente con las intervenciones de los panelistas invitados de las señales de alerta de los procesos de erosión democrática. Esta semana van a contar con el podcast frente de esa sesión y la próxima semana vamos a contar con el podcast de la sección de hoy de actualización de la metodología del conteo rápido a la verificación de procesos y resultados para la transparencia. Y por eso me complace saludar a Mario Mitre. Mario, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, Alejandra, por la invitación. Es un placer, como siempre. Bueno, pues muchísimas gracias. Mario es asesor seño para elecciones y procesos políticos del Instituto Nacional Demócrata, NDI por sus siglas en inglés. Ha colaborado con organizaciones cívicas, es decir, organizaciones de la sociedad civil no gubernamentales en cinco continentes, en la promoción y protección de la integridad de los procesos electorales a través de la observación sistemática de las elecciones basadas en evidencia, incluyendo la tabulación paralela de votos, la observación basada en muestras, la verificación del padrón electoral y la investigación sobre barreras para la plena participación ciudadana en los procesos electorales. Además, ha brindado apoyo técnico a las misiones de observación electoral internacional del Instituto Nacional Demócrata y ha trabajado en redes regionales de observación electoral, tanto en Asia como en Europa y en América Latina. Vale la pena contar que tuve el placer de conocer en Colombia a Mario, así que es no solamente un gran amigo, sino un viejo amigo en estos temas de la observación electoral. Entonces, como vemos, hoy vamos a tener una conversación que de manera particular es una conversación referida a la experiencia y el fortalecimiento de la capacidad técnica de las observaciones electorales. Es de las sesiones que yo llamo, es una sesión de nicho, donde todos hemos tenido la experiencia de observación electoral. Vamos a poder abrir la conversación una vez finalice la presentación, Mario, y vamos a hablar de manera particular el día de hoy de la actualización de la metodología del conteo rápido y cómo se da paso a la verificación del proceso y resultados para la transparencia. Mario, entiendo que el próximo 28 de marzo, así que hoy estamos como en una primicia, va a ser la presentación pública de esta publicación. Exactamente, el 28 de marzo tenemos una presentación global con grupos de la sociedad civil, con observaciones ciudadanos sobre este cambio de nombre, pero también tenemos una nueva guía, una guía actualizada con los aprendizajes y las innovaciones que se han hecho los últimos 30 años, desde que esta metodología se empezó a utilizar en Filipinas. Entonces, nos encantaría que nos acompañaran en esa publicación. Bueno, entonces yo creo que vale la pena apuntar en la agenda el próximo 28 de marzo, en el mismo WhatsApp del seminario, si hay preguntas de cómo conectarse, poder ver la sesión con muchísimo gusto, apenas nos envíen la información, se la estaremos compartiendo a Mario, pues vale la pena ser parte de este lanzamiento global de la actualización. Pero entonces, antes de hablar de la actualización, Mario, estamos hablando de conteo rápido. ¿Qué es el conteo rápido? ¿Qué entendemos por conteo rápido? A ver, el conteo rápido, lo que se llamaba antes conteo rápido, lo que mucha gente en Latinoamérica conoce como conteo rápido, es básicamente una metodología que ha sido probada en los últimos 30 años, que hace observación electoral ciudadana de manera sistemática, con base en una muestra aleatoria, para verificar la calidad del proceso electoral y verificar lo que los resultados oficiales coincidan con los resultados en cada mesa de votación. Entonces, básicamente es una metodología que tiene muchísimo poder en cuanto a evidencia, básicamente te permite ir a una mesa limitada, a un grupo limitado, a una muestra limitada de puestos de votación a nivel nacional, y a partir de esa muestra, con el poder de las estadísticas, poder generalizar a lo que pasó el día de la elección. Entonces, esto nos ayuda un poco, tanto a aportar a la confianza ciudadana en el proceso, como en los resultados oficiales. Entonces, estoy en lo correcto, sí, señalo, Mario, que el conteo rápido termina siendo, es en últimas un ejercicio estadístico que permite calcular las tendencias de los resultados electorales dentro de unos rangos específicos. Sí, y por eso el cambio de nombre, básicamente, creo que ese era el énfasis inicial. Cuando Nanfrel en Filipinas empezó a hacer esto en 1987 y Chile un poquito después, básicamente el supuesto era que iba a haber fraude electoral. Entonces, los grupos de observación lo que quisieron hacer es encontrar evidencia de ese fraude para levantar la bandera y decir, oye, esta elección no es válida. A través de los años, lo que nos hemos dado cuenta es que hay muchas ocasiones en las que los órganos electorales sí tratan de hacer su trabajo bien. Entonces, este proceso se ha cambiado. En lugar de decir, es solamente sobre el proceso, es darle validez o darle un poco más de confianza también tanto al proceso como al resultados. Mucho énfasis ahorita se le pone no solamente al resultado, sino a la calidad del proceso que nos llevó a esos resultados. Esta metodología se utiliza, por ejemplo, para ver si hubo violencia al interior de las mesas de votación o no, si hubo embarazo de urnas, si hubo coerción al interior de las puestas de votación, si hubo materiales faltantes, si faltaron boletas, por ejemplo, porque todo eso nos dice, al final del día, ¿confiamos en esos resultados o no confiamos en esos resultados? No queremos llegar a un punto donde un grupo de observación saque información sobre los resultados, saque proyecciones sobre resultados de un proceso viciado, porque básicamente estaríamos validando un fraude electoral. Entonces, es resultado sí, pero de un contexto, de un buen proceso durante la jornada electoral. Mira, como lo señalas, creo que se explica muy bien porque estamos hablando de la década de los ochenta. En América Latina estábamos con el regreso a las democracias y porque el conteo rápido era tan importante para las organizaciones de observación electoral. Si bien, como lo señalaste, en Filipinas se utiliza por primera vez en 1986 para dejar en ver si hay evidencias de un intento de fraude de Ferdinand Marcos. En América Latina, también como lo señalas, con NDI ya liderando el ejercicio, se hace el proceso de conteo rápido frente al plebiscito en el que se rechaza la ampliación del mandato de Pinochet. Y así tenemos varios ejercicios en América Latina. Mario, yo tuve la oportunidad de ver el ejercicio de conteo rápido en Nicaragua con Roberto Curdi cuando esta organización tenía la posibilidad de hacer observación electoral, pues lamentablemente hasta que la democracia se fue cerrando en este país. Y lo que uno veía era un ejercicio muy activo de observadores electorales en todo el país. ¿Qué le permite? Ahora entramos a lo metodológico, pero ¿por qué es tan importante en el ejercicio de observación electoral? ¿Y qué permite movilizar, hacer el ejercicio de conteo rápido ya ahora verificación de procesos y resultados para transparencia? Básicamente, hay varios factores que influyen sobre la capacidad de hacer este ejercicio. Uno es, si hay fondos disponibles, no es un ejercicio barato, entonces básicamente es cultivar la importancia, cultivar con los donantes la importancia de este ejercicio y el poder que tiene este ejercicio para la confianza electoral. Dos, es el sistema político. Ahí, por ejemplo, cuando estábamos en Myanmar, nos decían es que queremos hacer una verificación de este tipo, pero ellos tienen un sistema de elección indirecta del presidente. Entonces, realmente no había manera de hacer un ejercicio que te dijera con esta cantidad de votos, el que ganó fue este. Entonces, es básicamente, el sistema electoral te va a decir si es apropiado o no es apropiado. Hay países en los que, por ejemplo, proyectar resultados no es apropiado porque no te dice cuál es el impacto político de esos resultados, pero pueden usar la misma metodología para ver cuál fue la calidad del proceso y cuál fue la tasa de participación. Entonces, es, de nuevo, el énfasis principal no es resultados, sino es el ejercicio en general. hay necesidad de poder tener acceso a todos los puestos de votación. De nuevo, esta es una muestra estadística representativa y aleatoria. Entonces, si un puesto de votación sale en el medio de la selva de Mazona, hay que tener la posibilidad de llegar a ese punto porque si no, las estadísticas empiezan a fallar y tenemos resultados que no son correctos. Esto, Aleja, fue uno de los, según lo que me acuerdo, fue uno de los factores que, por ejemplo, la MOE no le permite hacer este tipo de ejercicios porque hay zonas del país que son tan peligrosas para los observadores que es imposible mandar a alguien a esas zonas. Entonces, a nivel práctico es un requisito indispensable poder mandar a observadores a cualquier lugar, a cualquier puesto de votación en el país. Hay necesidad de tener una red bastante bien armada. Me da mucho gusto tener a Carmen en Guatemala y a Mario en Honduras que han sido las últimas organizaciones que se han dado la tarea de hacer este ejercicio en Latinoamérica. Es una tarea pesada, importante, tener una red de observación que, de nuevo, tenga la capacidad de ser capacitada y de ser desplegada a cualquier punto del país. Hay necesidad de tener una buena infraestructura de comunicación para poder recibir la información a tiempo y una capacidad de comunicación para poder llegar a hacer saber a todo mundo cuáles fueron los hallazgos de la observación, cuál fue la valoración de los observadores y cuáles son las recomendaciones a futuro. Entonces, pero a nivel operativo creo que el tema de poder llegar a todos lados y tener la capacidad y el tiempo para reclutar observadores, capacitar observadores y desplegarlos es importante. Bueno, Mario, pues yo ya después de esta introducción donde creo que ya todos tenemos claro de lo que estamos hablando, algunos como lo señalas que están aquí, Guatemala, Honduras, en México, si no estoy mal, también con Acción Ciudadana se hizo conteo rápido, lamentablemente en Colombia no hemos hecho conteo rápido, pero ya después de esta introducción te invito a que nos cuentes qué es lo que vamos a encontrar en esta actualización metodológica, cuáles son los temas que se están incluyendo, cómo le permite a esta red que además tiene el nombre de red de integridad electoral, poder mejorar también las capacidades técnicas en la observación electoral, te propongo que hacia las 9.40 vaya cerrando la intervención y que podamos empezar un diálogo además con aquellas organizaciones que han hecho el ejercicio de conteo rápido, cuáles han sido los éxitos que han tenido los problemas, las acciones de mejora y los que no hemos hecho conteo rápido con qué nos hemos encontrado para no poder hacer dicho esto entonces te doy la palabra Mario y nos aprestamos a tomar atenta nota. Muchas gracias Alejandra, déjame presentar mi pantalla solamente para ordenar mis ideas pero si alguien tiene cualquier pregunta, comentario, por favor avíseme con mucho gusto entre más dinámica sea la conversación mejor. de nuevo el historial de esta metodología es una no es una metodología de NDI es una metodología que NDI ha ayudado a sistematizar pero muchas de las innovaciones han venido de grupos de observación a nivel mundial entonces ¿por qué el cambio de nombre y por qué en ese momento uno de nuevo el nombre de conteo rápido le quedó chico a la metodología no estamos contando votos no estamos lo estamos haciendo lo más rápido posible pero no es instantáneo tenemos algunas restricciones en cuanto a la velocidad de la información y de nuevo se trata no solamente de resultados sino se trata de la calidad del proceso en algunos en algunos países durante los últimos años hicieron la transición de conteo rápido a tabulación paralela de votos y también mucho la la retroalimentación que recibimos de muchas personas incluyendo entes electorales es que el tema de tabulación paralela los ponía nerviosos porque básicamente daba la impresión de que así como conteo rápido fue dar la impresión de que el grupo de observación está contando votos la tabulación paralela hace parecer que el grupo de observación está haciendo una tabulación oficial de los votos independientemente del órgano electoral entonces este nuevo nombre trata de un poco reflejar más la realidad que es estamos tratando de verificar cuál fue la calidad del proceso y verificar la validez de los resultados para que sea más transparente para todos entonces ¿cuál ha sido? ¿Mario? ¿Sí? Mario es que creo que estamos viendo la pantalla no en una pantalla completa a ver déjame ver si ¿ahí está mejor? mejor muchas gracias muchas gracias entonces ¿cuál ha sido la evolución tanto a nivel de conceptual como a nivel operativo? uno como decía Aleja en el 86 y después Chile en el 88 nos ayudaron a ver el poder y la importancia de tener una verificación independiente de resultados ¿sí? eso fue en Filipinas en Filipinas lo que hicieron fue tratar de mandar observadores a todas las mesas de votación en el país en Chile lo que lo que dijeron es que eso es es como dicen los americanos es es demasiado esfuerzo pero podemos usar el poder de los principios estadísticos para llegar a la misma conclusión entonces en lugar de mandar a gente a 100.000 puestos de votación los puedes mandar a 1.000 puestos de votación y por el poder de la estadística te ayuda a generalizar a lo que pasó en todo el país la segunda fase del proceso es de nuevo de decir bueno si estamos verificando resultados pero el proceso fue problemático hubo una cantidad importante de fraude electoral entonces estamos validando ese fraude entonces hubo un énfasis en decir que la calidad del proceso electoral es tan importante como los resultados y si la calidad del proceso fue suficientemente mala sería irresponsable publicar resultados la tercera parte de evolución es usar avances tecnológicos que nos permitan recolectar la información de los observadores con mayor calidad y mayor rapidez entonces cuando yo empecé en este trabajar en esta metodología había una planta telefónica y básicamente cada observador tenía que llamar y se pasaban como 3, 4, 5 minutos dictando todas las respuestas para la base de datos y eso básicamente te hace un cuello de botella porque si tienes mil observadores y 20 personas recibiendo llamadas eso te hace un cuello de botella y te larga el proceso de envío de información entonces lo que muchos grupos dijeron es vamos a usar mensajitos de texto para enviar información y lo que vimos es que hay una aceleración de la recepción de la información donde después de 5, 10, 15 minutos ya se tiene el 90% de la información y eso le permite a la gente en el centro de procesamiento dedicarse más a evaluar la calidad de esa información y a recuperar el 10% faltante en lugar de estar solamente digitando lo que le están dictando la cuarta es el asegurarnos de que podemos recolectar más información esto nos permite por ejemplo y priorizar la comunicación estratégica entonces no solamente recibir información puntual en cada momento de la elección sino que cómo la vamos a comunicar cómo nos vamos a comunicar de manera que sea que nos ayude a tener un impacto en el proceso entonces es cómo usar redes sociales de manera eficiente cómo poder transmitir información a los partidos políticos al ente electoral de manera que la información sea lo más poderosa posible en este momento por ejemplo lo que hacen muchos grupos de observación es decir si estamos usando mensajes de texto muchos grupos lo que están haciendo es dejar preguntas no asignadas de tal manera que si el día de la elección hay una tendencia y mucha gente está diciendo ¿sabes qué? estamos viendo que están llegando camiones a llevarse urnas y esa no es una de las preguntas en el cuestionario es posible agregar una pregunta adicional ese mismo día para recibir información más sistemática sobre si este problema es anecdótico y centralizado en algunos lugares o si es un problema que se está dando a nivel nacional y lo último que han estado haciendo grupos de observación es experimentar con complementar esta información que reciben de los observadores con otro tipo de observación que esté disponible por ejemplo hay entes electorales que están empezando a colgar información preliminar de resultados preliminares en la página web entonces los grupos de observación lo que están haciendo es bajar esa información bajar una copia de las actas de escrutinio para poder comparar si hay alguna diferencia sistemática entre lo que se recibe de parte de los observadores con lo que se recibe de parte del ente electoral entonces de nuevo es alejarnos un poco más cada vez más del petiche de los resultados y ver el proceso en general en su conjunto no solamente el día de la elección sino complementarlo también con información sobre cuál fue la calidad del proceso antes de la elección entonces regresando al caso de Nicaragua en este momento por ejemplo hacer una observación el día de la elección no tendría caso porque el proceso está viciado de origen todos los candidatos de posición están o en la cárcel o en el exilio entonces aunque haya un proceso muy bonito el día de la elección realmente no nos dice nada sobre la calidad del proceso tenías una pregunta o un comentario tenía una pregunta Mario pero no para no desordenar esto cuando termines más bien creo que todos los que vayamos tomando notas hacemos las preguntas entonces qué pena sigue no perfecto este entonces cómo funciona solamente para la gente que no ha hecho esto antes y de nuevo me puede complementar Fátima Carmen y Mario básicamente antes del día de la elección de nuevo es importante tener una evaluación sobre sobre si llegamos a la jornada electoral en un buen proceso o en un proceso que esté tan viciado que no vale la pena hablar sobre resultados este en la mayoría de los casos aunque a menos de que sea un caso este extremo como Nicaragua lo que hemos visto es que siempre hay una un beneficio para estar presentes el día de la elección y tratar de valorar cuál fue el proceso cuál fue la calidad de ese proceso entonces cómo funcionan uno es hay hay elecciones el ente electoral tiene una cantidad importante de mesas electorales o puntos de votación casillas electorales como se diría en cada país el grupo de observación diseña una muestra aleatoria a nivel nacional este que sea representativa y eso de nuevo le permite decir en lugar de ir a 10.000 puestos de votación voy a ir a 1.000 y poder generalizar entonces esta esta muestra aleatoria enviamos observadoras y observadores que estén muy bien capacitados eso eso es parte parte del interés de tener una muestra es es más fácil capacitar a 700 observadores que a 10.000 este de manera que estén muy bien familiarizados con el con el instrumento de observación están ahí presentes durante todo el día no son no son observadores móviles sino que son observadores estáticos y esto lo que nos da de nuevo es una visión global de cuál fue todo el proceso entonces si yo soy un observador y estoy en la mesa durante la mañana y me cambio a la mesa en la tarde no tengo la certeza de que no vayan a hacer fraude en la mesa en la tarde de que no estoy o en la mesa en la mañana cuando no estoy entonces el estar presente durante todo el día le permite al observador tener una valoración de si el proceso es conducente a poder confiar en los resultados al final del día entonces durante el día los observadores están enviando información sobre la calidad del proceso entonces generalmente se manda información sobre cuál fue el proceso de instalación de apertura de las mesas a lo mejor cuál fue el proceso de votación hay algunos grupos que a mediodía dicen quiero hacer un corte y quiero ver cómo van las cosas a mitad del día para poder decir algo cuál fue el proceso de cierre cuál fue el proceso de conteo y al final tener una copia de los resultados oficiales en esa mesa a partir del acta de escrutin y todo esto se está enviando a través de tecnologías rápidas entonces de nuevo en muchos países lo que se ha utilizado es SMS mensajes de texto codificados de una manera específica que sea fácil de codificar por parte del observador y de descifrar por parte del sistema en otras ocasiones por ejemplo Guatemala Carmen puede hablar de la experiencia que tuvieron ellos de usar aplicativos para teléfonos inteligentes que les hace más fácil a los observadores introducir la información y evitar errores humanos en el momento de enviar la información esta información se va agregando parte importante de la estadística es que necesitas llegar lo más cercano básicamente virtualmente al 100% de la información recolectada si tienes 80% de la información realmente estamos tomando riesgos si soltamos información porque no sabemos si el 20% faltante cambiaría la valoración o los resultados que estamos estimando entonces parte de parte de nuevo parte de tener una muestra relativamente pequeña es asegurarnos que todos vayan a reportar el día de la elección para tener la mayor certeza posible de que lo que estamos diciendo es verídico y de nuevo la pregunta es cómo se puede presentar esta información de tal manera que pueda aportar a la credibilidad del proceso si fue un buen proceso o levantar levantar banderas si hubo fallas críticas entonces por ejemplo en Perú lo que si ven la distribución de las mesas la mayoría de las mesas están en la zona costera que es donde hay más gente hay menos mesas en las áreas del interior y esto se vio reflejado a nivel de la muestra cuando Transparencia hizo este conteo básicamente la muestra tenía más mesas a nivel de la zona costera y menos mesas en el interior y de nuevo lo importante es no solamente que sea una muestra representativa sino que sea una muestra aleatoria donde sea un programa computacional que te diga estas son las 700 muestras donde tienes que ir y no sea una decisión arbitraria porque eso ya no nos permite usar principios estadísticos entonces ¿qué tipo de información estamos buscando? una es calidad sobre el proceso el proceso de instalación votación escrutinio para ver si está para hacer una valoración sobre si el proceso está viciado o es un proceso correcto y si hubo fallas en el proceso ¿cuál fue cuál puede ser el impacto en el proceso? entonces si 5% de las mesas electorales dicen que tuvieron problema de coerción entonces la pregunta es ¿ese 5% pudo haber cambiado el resultado de la elección? ¿o es un 5% muy lamentable pero que realmente en el gran esquema de las cosas no impactó en el proceso y realmente nos permite confiar en cuál fue el resultado final? y la segunda es datos más numéricos que nos permiten estimar cuál fue la tasa de participación y cuáles fueron los resultados oficiales donde deberían estar los resultados oficiales a partir de los resultados en cada mes entonces por ejemplo en Myanmar una de las cosas que hicieron es bueno ¿las mesas se abrieron a tiempo o no se abrieron a tiempo? entonces identificaron que el 92% de las mesas habían abierto a las 6 y media de la mañana entonces en cuestión del proceso eso realmente no tuvo gran impacto pero parte de lo que es importante también aquí es ese 8% es un 8% que nos puede alertar a otros problemas durante el resto durante el resto de la jornada o es un 8% que estuvo disperso y fue realmente porque la gente llevó tarde o porque llovió o cual entonces escarbar un poquito más sobre cuál es cuál es porque ese 8% no abrió tiempo también podría ser importante y le ayuda a los grupos tener una información un poco más este con más carnita al momento de comunicar sus hallazgos en Zambia por ejemplo el PRBT o el PBT como le llamaban en aquel entonces ayudó a verificar los resultados oficiales y de esa manera contribuyó a la confianza en el proceso entonces por ejemplo aquí se ve que el candidato ganador su rango el resultado oficial es consistente con el rango con el margen de error del PBT entonces al usar principios estadísticos no podemos decir que que específicamente ganó 59.1% de los votos sino que hay cierto grado de incertidumbre porque estamos usando una muestra no estamos viendo todos los puestos de votación entonces en este caso fue 59.1% más menos no sé 1% entonces si los resultados oficiales caen dentro de ese 1% entonces podemos tener confianza de que los resultados no fueron manipulados que no fue el caso en Nigeria en Nigeria por ejemplo lo que lo que lo que vieron nuestros socios es que el Buhari si proyectamos información con base a los resultados en las mesas de votación hubiera sacado 53.9% digo 59.4% pero los 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 resultados oficiales para Buhari fueron 53.9% que queda fuera del margen de error del PRGT entonces eso nos dice que hubo manipulación en la tabulación de resultados y esto puede ser importante para identificar posible fraude electoral y que no se salga con la suya de alguna manera entonces un poquito que no son las esta metodología uno no es una encuesta boca de urna si hay mucha gente que compara o confunde un conteo rápido un PBT una PRBT con encuesta boca de urna son ejercicios muy diferentes en este caso estamos recopilando información no a través de lo que nos dicen los votantes conforme van saliendo de la mesa de votación sino resultados oficiales a través de un acta de escrutin y eso también le da mucho poder porque no hay manera de decir bueno lo que lo que Pascaleja te dijo mentiras porque no quería decir que votó por el candidato aquí básicamente sabemos exactamente cómo votó la gente y no hay para dónde hacerse de nuevo no solamente estamos recogiendo resultados el fin conceptualmente el fin último de este ejercicio no es decir quién ganó y quién perdió sino asegurarnos de que el proceso haya sido válido que haya sido correcto y que refleja la voluntad popular entonces si el resultado a nivel de resultados lo que nos interesa decir es hubo fraude o no hubo manipulación o no hubo manipulación este de nuevo no estamos haciendo reconteo de votos independientemente del orden electoral estamos basándonos en resultados oficiales pero al mismo tiempo no son resultados oficiales estamos muy conscientes de que el ente electoral es el único que está facultado para publicar resultados oficiales y lo que estamos haciendo es una validación independiente de esos resultados entonces en algunos países por ejemplo el ente electoral tiene reglamentos que dicen que no grupos de observación no pueden hacer este ningún tipo de estimación o no pueden publicar ningún tipo de estimación antes de que el órgano electoral publique resultados oficiales entonces hay que tener también cuidado con eso en otros países no hay esa regulación y hay grupos que dicen que deciden salir con resultados antes de que salgan los reglamentos un poco para sobre lo que preguntaba Alejandra de que se necesita para hacer este tipo de procesos parte es tiempo es un proceso que no se puede implementar en tres meses o en dos meses es un proceso que lleva mucho tiempo de preparación es un proceso que necesita este adaptarse al contexto que no es básicamente no es una plantilla que se aplique de igual manera a cada país sino que en cada país hay consideraciones diferentes entonces es un proceso largo para decir bueno cuáles son los principales retos para la integridad electoral en este país en esta elección específica y cómo podemos adaptar la metodología para esos retos parte de eso es hacer una observación de largo plazo para identificar si hay problemas en el periodo preelectoral que puedan poner en peligro la validez o la credibilidad del proceso en general y de nuevo tanto en Honduras como en Guatemala tuvieron un proceso muy interesante de coalición para hacer esta observación preelectoral de nuevo el reclutamiento gestión y capacitación de observadores es importante y es difícil porque es reclutar información de observadores que vayan a cierto lugar específico y que tengan la capacidad de enviar la información que necesitemos durante de manera rápida durante la jornada y análisis de los hallazgos cómo comunicarlo y de nuevo qué tipo de recomendaciones se pueden hacer después de la elección para que la próxima sea mejor todavía con base en esta evidencia y como decía Aleja solamente nada más para dejarles la semillita todo esto está basado en innovaciones que han hecho grupos de observación en los últimos 30 años y Andy ahí está tratando de sistematizar todas esas innovaciones en una nueva guía una guía actualizada de la que fue la guía del contenido rápido y este estamos tratando planeando lanzarla el 28 de marzo a las 10 horas de Bogotá 9 horas de México entonces cualquiera que esté interesado en ser parte de este lanzamiento por favor se puede comunicar conmigo se puede comunicar con otra gente del equipo de NDI para asegurarnos de que tengan acceso a este lanzamiento Aleja no sé si respondí todas las preguntas que tú querías que respondiera yo creo que presentaste todo el tema pero creo que de pronto hay preguntas entonces me dispongo a dar la palabra en la parte de abajo ustedes van a encontrar en reacción en la manito entonces los invito a que le danten la mano ahí tú hablaste yo quiero hacerte un par de preguntas pero quisiera también invitar a Fátima quisiera invitar a Guatemala compañeros de Guatemala y compañeros de Honduras que nos cuenten su experiencia y modificaciones de pronto ajustes que se tienen que hacer porque cada país es diferente como lo señalabas y voy a hacer unas preguntas y le paso la palabra después a Andrés y después regreso a Mario y ya le pido a Fátima le pido a Ricardo que intervengan entonces pregúntale lo que dime Mario si si quieres nada más para complementar esa pregunta yo creo que sería interesante que también Carmen Mario y Fátima platiquen no solamente sobre esas adecuaciones más operacionales sino cuál fue el impacto que ellos sintieron que esta metodología tuvo para sus procesos electorales de nuevo por ejemplo Guatemala fue un proceso electoral muy complicado después de las elecciones y creo que la labor que hicieron Carmen y su equipo fue fundamental un poco para calmar años entonces adelante me refiero completamente no Mario completamente de acuerdo entonces en ese sentido los invito a hacer ahora las intervenciones antes voy a hacerte un set de preguntas netamente metodológicas primera pregunta metodológica los se transmite todo todo el formulario o solamente seleccionan algunas preguntas para transmitir el día de las elecciones y después transmiten otras y segunda pregunta frente a eso los formularios que transmiten son solo y exclusivamente los de la muestra o hay más gente que está haciendo observación electoral que no hace parte de la muestra y que también transmite los formularios y tercera pregunta son solo los observadores de la muestra los que no se pueden mover los que tienen que estar en el mismo mesa de votación en la mañana y en la tarde o son todos los observadores si hay otros que no hacen parte de la muestra los que no se pueden mover de la mesa de votación yo creo que de pronto ve tomando nota le voy a dar la palabra Andrés y después a Carmen y regreso a ti Mario gracias Andrés saludos buenos días saludos Mario muchas gracias por tu intervención yo solo tengo un par de preguntas una es referida al porcentaje con la experiencia que ustedes ya tienen acumulada al porcentaje de error humano que si eso lo tienen medido verdad este a la hora incluso de comparar el dato con respecto al dato oficial digamos del organismo electoral segundo como bien sabes estamos en un proceso bajo yensei de sugerir algunas reformas a los organismos electorales y por supuesto lo tengo clarísimo que depende del contexto y la legislación de cada país en el sentido de que se permita o no cualquier tipo de información sea este digamos que permita comparar resultados pero la pregunta es si sería genéricamente recomendable proponer reformas para la incorporación de la verificación de procesos y resultados para la transparencia para mejorar precisamente los procesos de integridad en los organismos electorales de América Latina muchas gracias Andrés le doy la palabra a Carmen paro con Carmen le doy a Mario y inicio con Mario Cerrato Carmen gracias muy buenos días a todos quiero felicitar a Mario al equipo de NDI por la actualización de esta guía he de decir que nuestra organización así es no tenía ninguna experiencia en este tipo de ejercicios y la guía que estaba vigente por llamarlo de alguna manera en ese momento para nosotros fue una maravillosa orientación se convirtió en una lectura obligada prácticamente para todo el equipo creo que como punto de partida fue maravilloso y luego el acompañamiento técnico de NDI fue fundamental lo que quiero resaltar de toda esta parte técnica que nos ha explicado Mario es que es muy importante situar un proceso de esta naturaleza como lo es la observación nacional y el conteo rápido en un contexto mucho mayor y eso tiene que ver con las misiones de observación electoral organizadas por NDI que no únicamente observan el día de las elecciones sino que se trabaja desde la observación preelectoral o sea esa calidad del proceso aplica también en este plazo observación preelectoral la observación durante el proceso que es el proceso justamente de la observación nacional y el conteo rápido y la observación postelectoral acá definitivamente la misión de observación de Guatemala fue muy interesante en ese sentido porque se observaron temas desde las organizaciones que integraron esta misión de observación electoral cada una en su ámbito de especialidad temas relacionados con el financiamiento de los partidos políticos si había financiamiento público o no todo el tema de justicia electoral el tema del acceso equitativo a los medios de comunicación la observación a los territorios para ver cuál era la dinámica preelectoral creo que todo eso suma justamente al proceso y permite ir emitiendo alertas de lo que puede pasar el día de o el día de la elección entonces sí quiero resaltar ese contexto del pre durante y post y por el otro lado creo que lo más valioso ustedes saben las elecciones en Guatemala fueron bastante especiales accidentadas al final lo que hay que hacer valer en todo este esfuerzo es que no únicamente es una garantía para velar por el respeto del voto popular el respeto a la voluntad ciudadana sino que también es una garantía para el órgano electoral al final este ejercicio de conteo rápido se convirtió en un referente tanto de las misiones internacionales como de otros actores estratégicos en el país para salvaguardar ese resultado electoral y que las autoridades electas pudieran tomar posesión de sus cargos el 14 de enero a veces puede ser que por parte de las autoridades electorales haya un poco de no sé de de temor o de expectativa de bueno esta misión que viene a ser de sentirse como muy observados pero luego tuvimos nosotros la la satisfacción de que al final también las autoridades electorales fueron muy colaborativas ya al final del proceso y hicieron valer los resultados del conteo rápido como un respaldo a los resultados que el sistema que manejaron ellos pues arrojaron sobre el resultado de la de la elección entonces es en doble vía garantía para los ciudadanos y garantía para el órgano electoral Carmen muchísimas gracias le voy a dar la palabra a Laura porque hay una pregunta que nos están haciendo desde YouTube le doy la palabra después a Mario Mitre para que dé una vuelta en estas intervenciones y seguiría Mario y Ramón Villalta y estoy a la espera de si Fátima está interesada en contarnos la experiencia que ellos han tenido dale Laura Mario nos pregunta Jorge Canet desde Argentina dice me quiero detener en el momento del envío de datos por parte del observador saber cómo es la metodología de ese momento del proceso Mario por favor entonces gracias gracias a todos por sus comentarios y preguntas solamente quiero complementar un poco lo que dice Carmen sobre la importancia de salvaguardar el proceso de nuevo creo que el énfasis ha cambiado desde que inició esto antes era básicamente va a haber fraude entonces tenemos que hacer observación creo que eso ha cambiado y es la observación tiene un valor en sí por fuera de cuáles sean las expectativas de fraude entonces creo que hay una falta de comunicación o una percepción en alguna gente incluyendo algunos donantes que dicen bueno si no va a haber fraude electoral entonces por qué quieres hacer esto si realmente no va a haber problemas y creo que Guatemala es un muy buen ejemplo de por qué es importante hacer ese ejercicio aun cuando se 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 espere que el órgano electoral haga bien su labor o especialmente cuando esperamos que el ente electoral haga bien su labor si hay algunos partidos o candidatos que creemos que vayan a poner eso en duda y eso es una tendencia que hemos visto a nivel mundial desde Estados Unidos hasta México hasta otros países donde hay candidatos que dicen bueno si no gano yo entonces eso es fraude entonces poder apuntalar un buen proceso bajo ese riesgo de que alguien ponga en duda la valecalidad del proceso o la integridad del proceso es importante yéndonos a la parte más operativa que las preguntas más operativas tú preguntabas si se envía todo el formulario algo que hemos visto es una jornada muy larga para el observador y lo creo que el instinto de parte de nosotros que estamos ayudando a crear formularios de observación es queremos saber todo lo que pasó y después de un rato te das cuenta de que eso es sobrecargar al observador y al final de cuentas no no terminas con la información de calidad el observador básicamente te empieza a enviar información que no es consistente o porque no entendió bien la pregunta o porque realmente está sobrecargado y un ejemplo de esto es por ejemplo hay grupos que dicen bueno quiero que me digas si hubo gente a la que no dejaron votar porque no estaba en el padrón quiero que me digas si a todo mundo le pusieron este tinta en el dedo y si te fijas como están distribuidos las mesas de votación una de esas cosas pasa en la entrada y otra cosa pasa en la salida entonces no hay manera humana no hay posibilidad humana de que alguien esté viendo las dos cosas al mismo tiempo y al mismo tiempo ver las ocho las cincuenta otras cosas que le estamos preguntando entonces creo que parte y en la guía hay un poco más información sobre esto es cómo podemos priorizar cómo podemos desarrollar un formulario que nos ayude a buscar la información que realmente va a ser importante para esta elección y que sea realista pedirle al observador o a la observadora que nos envíe esa información porque si no va a llegar un momento en que la información que vamos a recibir no va a ser válida entonces un poco es la manera larga para decir si tienes un formulario más largo más corto más acotado más estratégico entonces la idea es que envíen todo en formulario entonces es enviar todo pero es enviar todo de algo mucho más corto que le permita al observador realmente enfocar su atención en donde queremos que enfoque esa atención atención algo que de nuevo una innovación que surgió hace no sé como cinco años fue con los grupos de observación dijeron es que ¿sabes qué? creíamos que habíamos desarrollado un formulario que iba a cubrir todo lo importante de esa elección pero salió esta otra cosa que no teníamos en el radar ¿sí? entonces lo que se está haciendo ahora es al final del formulario se dejan dos o tres entre dos y cuatro preguntas abiertas a lo mejor dos sino dos numéricas que durante la jornada se aleja si tú dices ¿sabes qué? es que está llegando gente vestida de payaso a las mesas entonces podemos mandarle una pregunta adicional de decir bueno la pregunta ZA es ¿llegado gente disfrazada de payaso a la mesa? sí o no y el observador al momento de capacitarlo le dicen bueno si te enviamos este tipo de preguntas así es como la respondes y así es como nos mandas la respuesta y así nos aseguramos de que cosas que estamos recibiendo información como incidentes podemos tener una visión más generalizada y más sistemática sobre si realmente es un problema el día de la elección o no este es una respuesta si solamente envía la información la gente de la muestra o no eso depende un poquito de bueno déjame regresar a los formularios hay dos tipos de formularios el de formulario de observación principal y el de incidentes el de incidentes es un poco diferente porque mucho lo que quieres recibir por parte del incidente es más narrativo y eso es más más tardado es más difícil recolectarlo entonces lo que pedimos que los usuarios manden es esta información muy concreta sobre el incidente que puedas categorizar por ejemplo ¿qué tipo de incidente fue? ¿fue incidente de violencia o fue incidente que faltó material electoral o fue de que la mesa abrió tarde? y eso te permite a ti como 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 este gestionador de la información priorizar y decir ¿sabes qué? si entra algo que está relacionado con violencia eso quiero verificarlo primero entonces con base en eso se llama al observador a la observadora y se le dice oye tú me dijiste que había un incidente de violencia dame más información ¿sí? y eso te ayuda a ti a decidir bueno si realmente si fue violencia que tenemos que levantar la bandera de decir hay este tipo de problemas o decir ¿sabes qué? esa fue una falsa alarma y se se elimina o se marca como falsa alarma en el sistema entonces eso te permite este un poco tener un un proceso más ordenado y priorizar los incidentes que realmente te preocupan y no recibir toda la información este a priori sino y tener una conversación un poco más a detalle con el observador por teléfono sobre si solo se manda la muestra en general sí este a lo mejor con excepción de incidentes si tenemos un incidente a lo mejor queremos recibir este recuperar esa información independientemente si es alguien de la muestra o no y la pero eso no es no es una regla general ese depende un poco del grupo de observación parte del parte del reto es que si todo el mundo manda información eso te quita más recursos a nivel de por ejemplo si estás mandando por SMS tienes que darle más crédito telefónico a todo mundo tienes que asegurarte que haya más teléfonos recibiendo información durante el día puedes puedes generar cuellos de botella en el como se llama en el grupo que está recibiendo la información o en los teléfonos que están recibiendo información de tal manera que la información que no vas a usar para el análisis te está impidiendo recibir la información que necesitas entonces lo que está haciendo el grupo en Senegal por ejemplo ahorita es decir sabes que vamos a tener la muestra de 500 queremos tener 500 adicionales que van a mandar información de incidentes pero van a usar un banco de teléfonos completamente separado y así nos evitamos el riesgo de que esta gente que no está mandando información de la muestra nos alente el proceso de recepción de información entonces es de preferencia si solamente el celular de la muestra pero hay maneras de hacerlo si quieres recibir más información de manera que lo puedas hacer y que no te afecte el proceso de PRBT ahora solo la información de la muestra se utiliza para el análisis estadístico entonces si tienes en algún momento por ejemplo ética en Nicaragua vamos a tener una muestra de 1000 pero queremos cubrir los 12.000 puestos de votación a nivel nacional entonces aunque tengas 11.000 observadores enviando información esa información nos utilizaría para el análisis entonces todavía sigue siendo prioritario asegurarte que llegues a los puntos de la muestra y que recibas información de la muestra aunque otros te estén mandando información y si solamente los observadores de la muestra son los que se envían no definitivamente no depende de la necesidad de la elección de la realidad en cada país hacemos observación por diferentes razones uno es para fomentar la participación ciudadana si entonces de nuevo por ejemplo ética lo que dijo es quiero mandar 12.000 gente a la calle porque es una manera de involucrar a la gente en el proceso no como agentes de un partido político una campaña sino como ciudadanos entonces en ese sentido puedes mandar más información y digo más gente y esa gente puede ser estática o no hay grupos que dicen sabes que lo que me interesa es en esta zona de aquí sé que es más propensa a la violencia política entonces quiero mandar más gente ahí como deterrente pero también para tener más información sobre ese tipo de violencia de nuevo ahí lo importante es darle prioridad a la información que recibes de la muestra porque te da una información más generalizada y más precisa de lo que está pasando a nivel nacional pero te da un poco más de elemento de carnita sobre cuáles son los elementos que están causando violencia o cuál fue el impacto de la violencia en esos lugares entonces la respuesta es hay posibilidad de tener grupos de observación que estén rondando pero con la con la con la presencia con la con con la conciencia de que esa de que la información que está recibiendo es diferente y es complementaria a lo que vas a recibir por parte del PRBT pero el PRBT te da una fotografía más confiable de lo que está pasando a nivel nacional este Andrés lo que lo del porcentaje de error humano hay dos tipos de errores con esto uno es el la el error estadístico básicamente la 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 incertidumbre que introduce el estado usando una muestra y eso no significa que la gente esté haciendo las cosas mal sino que si no estás cubriendo todo no puedes estar 100% seguro de que lo que estás diciendo es este se pega a la realidad entonces por eso tenemos un margen de error este pero también hay la posibilidad de que el observador envíe algo algo equivocado entonces no creo que no lo hemos medido a lo mejor Johandra me puede me puede este desmentir pero lo que tratamos de hacer sabemos que existe y por eso parte de lo que estamos en lo que hacemos el día de la elección es valorar la la información que está llegando no es solamente el decir me llegó todo entonces voy a hacer una grafiquita muy bonita con con información que llegó sino que tenemos que asegurarnos que la información sea consistente que no haya información que se vea rara este para asegurarnos de que esos errores humanos este minimizar el riesgo de que esos errores humanos cambien nuestra evaluación del proceso entonces no es algo que hemos que hemos cuantificado pero si es algo que sabemos que existe y los procesos de verificación de la información están ahí para para minimizar el impacto este y sobre las reformas creo que sí no sé si si mencionaría el PRBT por nombre pero sería bueno pero creo que el el tener una bandera es decir es un debería ser un derecho ciudadano que hay que que haya observación ciudadana durante todo el proceso es algo que 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 sería muy positivo o sea que haya que haya la 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 que los entes electorales estén este que 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 reciban o que 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 reconozcan el 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 derecho de ciudadanos observadores que 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 estén acreditados de estar presentes durante toda la jornada entonces lo que nos decían por ejemplo en Ecuador decían bueno tú eres observador de conteo rápido entonces puedes estar ahí durante el conteo eres observador de a pie entonces no te vamos a sacar durante el conteo creo que hacer creo que debería ser algo que es que sería debería ser parejo donde todo mundo que esté acreditado para ser observador pueda tener acceso a todas las partes del proceso este en cuestión de transparencia este y eso y eso ayudaría a tener acceso para hacer este tipo de ejercicios y como dice Carmen este darle más más este certeza al al resultado y al proceso y acuerpar también al ente electoral cuando está haciendo bien su labor sobre la metodología del envío de datos de nuevo esto evolucionado antes era una planta telefónica con 20 líneas y el observador llamaba y dictaba su su ¿cómo se llama? su su formulario en este momento lo que se hace lo que hacen la mayoría de los grupos con los que trabajamos es tienes un y a lo mejor no sé si yo quedo todavía aquí este pero cada pregunta tiene un código entonces por ejemplo la pregunta A es llegaste a la AC es llegaste al puesto de votación sí o no y esa la respuesta son sí que es un 1 y 2 y no que es un 2 y al final de cada sección del formulario entonces por ejemplo la sección de llegada es solamente esa pregunta o a lo mejor es esta y dime el número de JRB o el número de mes al que llegaste para verificar que está en el lugar correcto y abajo hay una guía que dice por ejemplo mi código observador es el 1 2 3 4 5 entonces es el formulario F mi código es 12345 la pregunta AC es 1 y eso básicamente es un texto que copian ellos a su teléfono y lo envían y al momento que llega a la base de datos la base de datos interpreta que es formulario F 12345 es Mario lo siguiente es AC es la pregunta AC que es llegaste a la mesa sí o no y el el dígito que sigue 1 o 2 es el el valor es 1 es sí o 2 es no y eso lo va agregando a la base de datos entonces y eso lo que nos permite es si la base de datos dice ¿sabes qué? es que Mario me mandó un 3 en esta pregunta yo esperaba 1 o 2 el mismo sistema puede responderle a Mario y decir oye me mandaste la respuesta equivocada por favor checalo otra vez y me lo vuelves a mandar entonces eso también ayuda a corregir errores de manera más o menos automatizada hay organizaciones que dicen ¿sabes qué? si espero que los observadores me manden algo a las 12 a lo mejor a las 11 11.45 mando un mensaje a todos diciéndoles acuérdate que a las 12 me tienes que mandar este informe y de nuevo el mensaje de las 12 tiene cierto número de preguntas que están codificadas y se pueden enviar en el caso de 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 Guatemala por ejemplo la aplicación el aplicativo que tenían en el teléfono los observadores generaba ya este código que se envía a través se enviaba a través de de mensaje de texto y ese se 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 leía por parte de la base de datos a fin de cuentas Mario si te parece tenemos seis personas pidiendo la palabra entonces lo que te propongo les propongo es Mario Ramón y Fátima hacer el primer grupo el set de intervenciones Mario vuelvo a te doy la palabra quizás unas respuestas o reacciones mucho más cortas porque se nos sacaba el tiempo y después vendría Juan Carlos Mauricio y Ricardo hay una pregunta por ahí que te agradecería que dejó Andrés Araya que se le olvidó preguntarte si van a estar presentes en Venezuela para que la dejes por ahí en una de las de las respuestas uno o dos sí o no entonces Mario te doy la palabra muy buenos días un gusto saludar disculpen tengo problemitas con el internet no sé si se logra se pone que la cámara la tengo un poco bloqueada Tukayo Mitre gracias y Alejandra también por este espacio más que todo quiero ir siendo lo más breve posible es para compartir un poco la experiencia de Honduras muy agradecido con todo el apoyo técnico en DI en este proceso recordando que fue en noviembre de 2021 más de dos años y para nosotros bueno hay tantas anécdotas tantas todavía memorias y estamos todavía nosotros procesando porque fue algo innovador Caritas ha hecho observación en procesos anteriores pero nunca en el tema de conteo rápido entonces era un reto habían temores y lo otro que podemos validar en esta expectativa es que hay que fortalecer a la sociedad civil hablo de Honduras en dar o socializar estos procesos esta experiencia porque incluso dentro de la misma sociedad civil hay dudas hay temores hay desconfianza porque hemos tenido un esquema tradicional al momento de hacer una observación electoral un poco lo que explicaba Mitra en su posición confundir algún proceso o metodologías con otras experiencias entonces y un poco lo que explicaba el último la parte técnica es un poco difícil hasta que uno está en el campo en este momento va entendiendo va entendiendo la dinámica porque una exposición así rápida como este espacio puede resultar un poco tedioso de que el formulario de que el código de que si envía o no envía y eso fue para nosotros una gran experiencia el proceso electoral un poco ir avanzando es que para nosotros fue lleno de temores de que iba a ser o se esperaba la expectativa era que un fraude nuevamente venimos de un gobierno que bueno recién la semana pasada fue sentenciado fue hallado culpable en los tribunales de Nueva York entonces de una reelección pues a todas luces ilegal entonces el temor era que seguía establecer este gobierno por más tiempo entonces por una parte nos señalaban de que queríamos como que validar el fraude que se estaba esperando y por otro era bueno si los resultados dicen lo contrario y nosotros como era eso el argumento para tener este valor entonces para nosotros fue un reto el sistema electoral nuestro la ley el marco legal de nuestro país es muy limitante para la participación de la ciudadanía para hacer estos espacios de observación nos hicieron mucho mucho bueno pero no hubo la puerta voluntaria pero la parte voluntaria y recordamos que para la muestra el tiempo que es importante para estos procesos el tiempo y para nosotros fue un reto porque dos tres meses antes de las elecciones el consejo nacional electoral nos dice cuáles son las las mesas electorales cuáles son las JRB las juntas receptoras electorales de voto o sea teníamos el tiempo corto para estructurar la red ya teníamos un proceso de socialización ya habíamos hablado a nivel nacional de todas las diócesis de cómo era conformar esta red pero no sabíamos dónde iban a estar porque la muestra dependía de que la autoridad electoral determinara esto entonces ahí fue un reto para nosotros pero aún así eh logramos pues capacitar más de mil doscientos eh personas voluntarias para este proceso y que en el momento algunos pues fueron desertando fueron coludidos también por los mismos partidos el día de las elecciones logramos desplegar setecientos cincuenta y siete que reportaron pero en sí fueron ochocientos cincuenta los que estaban in situ en cada eh junta receptora de voto pero por diferentes por temas así de de conectividad y de señal y otras situaciones de acceso eh puntualmente logramos un noventa y dos por ciento de eficiencia pero esto eh fue un reto pero a la vez se complementó eh a nivel central con un equipo tenemos los digitadores ¿no? los que reciben las llamadas estadistas teníamos analistas políticos personas que estaban redactando incluso la información había que dar algunas eh información de todo el proceso como estaba no de resultados sino que del proceso que estamos haciendo porque al final en nuestro país por la misma temor de aquella de que la asociación civil participara sin mezclar en este proceso juntamente solo tres organizaciones fuertemente reconocidas eh participamos y conste que una de ellas media cuasi estatal entonces se dudaba de la la de los resultados de esta otra organización y quedamos dos al frente pero Caritas más posicionado y esto fue que nos permitió pues eh recuerdo pues que incluso estos datos eh se manejó top secret ¿verdad? no no todos teníamos el acceso porque era el tema de seguridad cómo integrábamos la información y también la integridad de toda la institución y del personal entonces eso incluso al día de hoy pues esos datos están ¿verdad? ustedes son los que manejaron con con la alta gerencia de Caritas y entonces para nosotros fue eso incluso los las credenciales la ley decía que solamente personas con acreditación podía estar observando ¿sí? y a nosotros las acreditaciones nos llegaron dos días antes para estos setecientos cincuenta nos llegó solamente ¿qué? recuerdo que unas cuarenta por ahí y cinco horas después de haber iniciado el proceso electoral el tribunal nos envía de manera digital las credenciales Caritas tuvo que emitir ahí un poco la carrera unos carnet Caritas institucionales para que a veces así pudieran ingresar entonces esos fueron retos que está dentro del marco electoral que restringe un poco la observación y que aún a esta fecha que vamos a comenzar un nuevo ciclo electoral en nuestro país las famosas reformas no se dieron entonces todavía vamos a entrar en un proceso un ciclo electoral nuevo en nuestro país pero todavía con ese proceso con ese marco jurídico pues que no ha cambiado que no falta de voluntad que ha habido a pesar de que este nuevo gobierno pues era la oposición era que abanderaba por un proceso más transparente y aún sigue siendo estos retos y ya solo para terminar una pequeña anécdota sobre el formulario de incidentes dos años después para que vean cómo es el sistema jurídico en nuestro país hubo un un episodio una junta electoral hay una mesa electoral de un de un conflicto de querer robar urnas y la persona que estaba observando pues el formulario de incidentes lo reportó a nosotros resulta que ese ese evento trascendió no solamente al al interior de la institución sino que trascendió también mediáticamente y llegó pues al ministerio público aparte que el delito electoral tiene ahí sus vacíos pero dos años después la persona que nos apoya como observadora excitada bueno a través de cáritas llega la la nota jurídica para que esta persona se acuerda y que presentemos las pruebas fue lo que observó la institución a través de de la señora que hizo la observación entonces aún teníamos nosotros los formatos en físico ¿verdad? y en digital y se hizo llegar pues a la justicia aquí en nuestro país para que procedan pues con un proceso de investigación todavía esto sigue está abierto el proceso pero como algo que no estaba contemplado para nosotros de que íbamos poder apoyar también a una investigación de un delito electoral este mecanismo también nos está apoyando ¿verdad? entonces dos años después aún está ahí el proceso y solo quería compartir esa experiencia entonces es que el tiempo es corto hay mucho muchas cosas que contar que experiencias que uno lleva pero también es otro espacio podemos tener mayor cobertura ¿verdad? un placer mucho gusto vale muchísimas gracias Ramón y después Fátima buenos días muchas gracias bueno compartir un poco también una experiencia de manera breve en El Salvador con la asistencia de NDI se ha realizado en 2009 con la Universidad Centroamericana en 2019 que se realizó con nuestra organización ISD la Universidad de El Salvador y la Asociación de Universidades Privadas de El Salvador y hoy en el 2021 que nuevamente en DIAI lo realizó con la Universidad Centroamericana otras universidades también en la experiencia que nosotros tuvimos tener en cuenta que 2019 era un contexto de inseguridad ciudadana de mucha violencia una muestra de 700 y teníamos prácticamente 92 lugares estamos hablando del 13% de la muestra que teníamos dificultades de acceso por condiciones de inseguridad de los 92 luego de gestiones que tuvimos que hacer visitas directas hablar con líderes o de las de las maras que posibilitaran el ingreso etcétera etcétera logramos resolver 91 puntos y solo nos quedó un es decir la muestra se mantuvo con 699 y solo uno se tuvo que mover porque era totalmente imposible poder enviar a un observador pero digamos no era un problema de de distancia de acceso como tal sino un problema totalmente de inseguridad pero que tú tienes que buscar la manera de resolver al igual que en el caso de honduras en nuestro caso en 2019 las elecciones eran el 3 de febrero de 2019 y comenzamos el proceso en más o menos mediados de octubre del 2018 es decir más o menos en tres meses y medio nosotros tuvimos que resolver todo este proceso de selección con problemáticas incluso con el mismo órgano electoral que nos dificultaba la entrega de credenciales un también aspecto que creo que ya se ha mencionado no perdón que no se ha mencionado y sería bueno que Mario también lo pueda ampliar es el hecho del utilizar o el desarrollo de los simulacros el uso del SMS que es facilita definitivamente pero nosotros en el primer simulacro nos dimos cuenta que teníamos problemas con una de las compañías telefónicas que por razones de seguridad no permite el envío de una X cantidad de mensajes o de recibir una X cantidad de mensajes entonces teníamos varios teléfonos donde se recibía la información que se topaba y más o menos a una X cantidad de mensajes que recibía ya no permitía recibir más entonces tuvimos que ir a hablar con la empresa telefónica para que nos resolviera el problema y al siguiente simulacro ya tuvimos menos dificultad y se logró recibir toda la información entonces los simulacros también son un hecho o un elemento parte de la metodología que te permite resolver situaciones que no las tenés definitivamente previstas y como Mario ha explicado lo del formulario de verificación no sé si lo ven solo para que se tenga la idea ya de forma física el formulario parte de tener una codificación que identifica al observador y al final de cada parte del formulario el primer código que debe de ingresarse es el código del observador pero está diseñado de forma tal que al observador al final de cada parte solo vaya poniendo el número que corresponde a cada una de las respuestas ¿verdad? la primera parte solamente son dos preguntas la siguiente etapa que son una serie de preguntas al final se coloca el cuadro para que el observador solo vaya colocando el número que corresponde y este en este mismo orden ingresa el dato al SMS para poderlo enviar es decir coloca primero el el código de identidad del observador luego BC y la respuesta uno si es uno BC uno BD dos BD tres BC BG uno etcétera ¿no? entonces lo coloca y finalmente le facilita al ir ingresando el dato a su teléfono para poder enviar el mensaje entonces de esta manera el formulario es uno solo solo que está dividido en las distintas etapas ¿verdad? eso quería compartir brevemente con ustedes muchísimas gracias Ramón de verdad muy interesante los formularios ahorita estaba tomando nota que creo que una de las tareas que podemos hacer y me parece muy interesante estoy viendo a Germán acá también de Liri gracias por acompañarnos es a compartir formularios creo que el ejercicio de poder sentarnos y poder tener una reunión técnica de nosotros obviamente ampliamente invitado este Mario Germán también poder sentarnos y comparar enviarnos los formularios comparar información puede ser un ejercicio muy interesante porque quizás podríamos avanzar en estandarizar un set pequeño cuatro o cinco preguntas que podamos hacer los diferentes miembros de la red en los diferentes procesos electorales y eso nos permitiría comparar después tener unos cuadros comparativos de América Latina así que por ahí puede podemos caminar por ese lado Fátima te doy la palabra Mario yo te voy a pedir excusas por lo siguiente después de Fátima lo voy a pedir a Juan Carlos y a Mauricio y yo no sé si Ricardo bajó la mano si quisiera intervenir cerramos con ellos haces tú la intervención de cierre ya estamos sobre tiempo creo que nos vamos a demorar diez minutos más pero el tema ha valido la pena entonces Fátima muchísimas gracias sigue quiero hacer un ejercicio de tiempo porque creo que se han socializado muchas de las situaciones que se han ido dando en nuestros países cuando tenemos proceso de observación en el caso de República Dominicana con participación ciudadana realmente nosotros tenemos ya hemos hecho treceava observaciones electorales entonces hay muchas cosas que la hemos ido afinando para decirlo así en el camino que hace que el proceso de montaje de todo de toda la observación electoral que es muy o sea por lo menos en el caso de República Dominicana es muy trabajado nosotros hacemos observación antes durante y después meses antes ya nosotros estamos haciendo observación de todo el proceso que tiene que ver con la precampaña la selección de los candidatos de qué manera se eligen los candidatos el calendario de la de la Junta Central Electoral cómo está trabajando el Tribunal Superior Electoral es decir que nosotros hacemos una mirada a trescientos sesenta grados de todo el proceso electoral antes, durante y después y en cada uno de estos pasos hay una serie de digamos indicadores que nosotros vamos observando en el camino ya en el proceso como no quiero ser como tan caer en tantas especificaciones pero sí es importante decir que nosotros hacemos diferentes tipos de observadores hay un observador que es el observador itinerante que es uno que va corriendo a los diferentes recintos en una demarcación específica y que levanta cuál es el ánimo cuál es cuál es el comportamiento de la policía municipal de la ciudadanía de los partidos y esto te da una mirada global de cuál es el ambiente que hay en el proceso electoral pero también tenemos un observador de mesas electorales que son estas personas que están dentro de los recintos y dentro de los recintos en mesas particulares tomando la incidencia del proceso como tal es decir el comportamiento de los presidentes de los delegados de los partidos como la gente de comportamiento de la ciudadanía si se presenta alguna dificultad y está el observador de escrutinio que es el que se queda al momento del conteo de votos y es la persona que transmite la información en este caso a participación ciudadana vale decir que nosotros hemos hecho como ocho observaciones ya de conteo rápido en esta ocasión para estas elecciones no vamos a hacer conteo rápido porque primero es un proceso sumamente costoso y no hemos conseguido el financiamiento para eso y por otro lado también tenemos la opinión de que el trabajo que ha hecho la Junta Central Electoral en este caso da como bastante confianza a la ciudadanía y a nosotros que hemos estado siguiendo el proceso como para no tener que hacer conteos rápidos además ahora mismo en República Dominicana aunque no el voto aunque no es digital ni nada de eso sino que hay una parte que digamos en la mesa hay que ir llenando un formulario el hecho de que estas informaciones sean transmitidas a través de escanear y se envíen inmediatamente a la Junta Central Electoral que tiene todo su sistema tecnológico montado para ir alimentando pues hace que el proceso pues realmente sea mucho más ágil y nosotros no tenemos esa infraestructura a lo interno de la institución tendría que ser un costo también un poquito entonces pero si estamos cuando se está haciendo el proceso de esto en el caso de nosotros hacemos simulacro o sea ya la institución tiene como una experiencia que nos permite ir teniendo como todos los pasos precisos que hay que dar ahora bien el impacto de tener este proceso de conteos rápidos en el caso de República Dominicana fue muy importante ¿por qué? porque la debilidad en los procesos electorales y el irrespeto a la voluntad popular era la norma cuando participación ciudadana empieza a hacer observación electoral las autoridades competentes empezaron a tener cuidado en cómo se estaba organizando el proceso electoral los partidos políticos que son los principales infractores de la misma ley electoral y de la misma ley de partido también empezaron a tener un poco más de cuidado porque dentro del proceso electoral el tema de la denuncia con datos porque cada vez que nosotros hacíamos una denuncia era basada en datos con especificidades y con digamos señalando quiénes eran que estaban cometiendo los ilícitos hizo que poco a poco el proceso fuera mejorando o sea es decir el proceso de observación de la República Dominicana nosotros y eso bueno sale muchísimos informes a nivel nacional e internacional el hecho de que la ciudadanía desde la sociedad civil se diera a ese proceso de observar y de acompañar a las autoridades en el montaje de las elecciones hizo poco a poco que el proceso fuera mejorado creo que eso es un elemento importante el tema del conteo rápido en el caso de nosotros incluso hubo algunos procesos electorales donde los datos que participación ciudadana con el conteo rápido tenía en sus manos garantizó la aceptación de de que un candidato u otro hubiera ganado y pongo muy específicamente el ejemplo cuando Hipólito Mejía perdió las elecciones él se resistía a los datos que la junta central electoral estaba suministrando los datos que estaba dando la junta central electoral y él pidió ya en ese año nosotros hicimos conteos rápidos lo que pasa es que el conteo rápido de nosotros como lo que nosotros hacemos es que los resultados los ponemos en un sobre lacrado y se lo entregábamos a alguna persona de prestancia y de reconocimiento social que los tuviera guardado cuando la junta central electoral da ya los datos finales o semifinales entonces nosotros hacemos público nuestros resultados que ocurrió en todos los resultados todas las veces que nosotros hacíamos conteos rápidos que los resultados de participación ciudadana eran tan parecidos a los resultados que evacuaba el órgano responsable y eso le dio un nivel de legitimidad a los procesos de observación electoral de participación ciudadana y a los resultados del conteo rápido entonces en esa ocasión cuando se le entregó al presidente Hipólito Mejillo los resultados de participación ciudadana le dijo pues sí está bien yo perdí entonces eso ha hecho que digamos el trabajo que hace la institución que es un reconocimiento de toda la ciudadanía también hay un compromiso desde la ciudadanía que se integra o sea el trabajo voluntario del proceso electoral es un elemento fundamental nosotros desplegamos hemos desplegado observadores electorales hasta 3.000 observadores en un momento determinado y esto implica una logística muy 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 fina en el sentido de la ubicación la capacitación los materiales la coordinación hay un montaje aquí se monta un centro de operaciones donde llegan todas las informaciones que van saliendo de la observación de los diferentes tipos de observaciones y hay un equipo de análisis político que va analizando las informaciones que van saliendo es decir que eso ha garantizado como ese reconocimiento del trabajo de observación que hace la institución y bueno en esta ocasión no vamos a hacer fotos rápidos pero sí vamos a hacer observación tanto itinerante como de recinto como de escrutinio porque hay una serie de delicios de malas prácticas que fundamentalmente los partidos políticos utilizan y que esto aunque a lo mejor no impacta en los resultados pero sí en la calidad del proceso entonces eso es un elemento muy importante que en esta ocasión nosotros estamos observando así como yo sé que no hay mucho tiempo muchas gracias digamos muy importante la experiencia porque además va a ser muy interesante ver cuál es el impacto de pasar de hacer conteo rápido a una observación sin conteo rápido y además pues República Dominicana tiene una experiencia absolutamente reconocida por todos los países de América Latina yo agradecería Mauricio que hagas tu intervención y Laura creo que Juan Carlos puso una nota para que después de Mauricio de pronto si es alguna pregunta hagas la pregunta yo ya procedo a leerla Mauricio gracias sí yo quería hacer una pequeña pregunta respecto a si este mismo ejercicio de los PRBT se ha hecho a nivel usando una sumuestra recordemos que esto es un proceso bastante costoso lograr una representación nacional como decían al principio digamos llegar al Amazonas o llegar a algunos puestos de votación puede ser bastante complicado si este mismo ejercicio se ha hecho para de pronto digamos analizar algún departamento o analizar algunos puestos de votación según unas características que uno defina a priori por ejemplo pueden ser los niveles de riesgo que uno analice previamente o alguna otra variable que uno pueda tener en cuenta para decir vamos a analizar esta sumuestra de puestos de votación para así lograr una muestra representativa de esa sumuestra y no representativa a nivel nacional teniendo en cuenta que pues en algunos países puede ser bastante costoso pues muchísimas gracias yo creo que la nota de Juan Carlos lo que hacemos yo creo que vale la pena que la pongamos en nota para la red de integridad electoral porque coincido con él es muy valioso compartir la experiencia de la metodología estadística y creo que aquí hay varios de los grupos estadísticos de nuestras organizaciones entonces Cris para que de pronto la pongamos dentro de las mesas de trabajo internas que hacemos dentro de la red y que podríamos también invitar a María que nos acompañara para que hiciéramos esa mirada netamente estadística María te doy la palabra para el cierre qué pena ojalá cinco minutos nos estamos pasando y estamos intentando ser muy juiciosos con la hora y media de cinco minutos para comentarios de cierre gracias Alejandro solamente para decir muchísimas gracias por su participación y sobre todo por darse la tarea de hacer esto yo creo que me me quedaría tres horas más escuchando las experiencias de Fátima de Mario y de Carmen yo creo que grupos como los que representan son los que han llevado adelante esta metodología y los que siguen abrogando por los derechos de los observadores y las observadoras a nivel nacional a nivel mundial entonces fue un honor estar aquí con ustedes dos cosas solamente en cuestión de evolución una es lo que mencionaban de conforme va cambiado el enfoque la relación con el ente electoral ha cambiado también creo que este al principio había una relación muy muy de choque y muy de adversarios con los órganos electorales este y es algo que ha estado cambiando este de nuevo el hecho de que los órganos electorales han sido más profesionales etcétera etcétera es importante también cambiar esa visión de que no estamos peleados con el órgano electoral todos estamos en principio remando hacia el mismo lugar que es una elección que sea que tenga integridad y que haya que tenga confianza y eso también creo que desde nuestro punto de vista hay que ser realistas de que también necesitamos de su ayuda necesitamos acceso como decía Ricardo a la lista de puestos de votación porque necesitamos esta lista para hacer nuestra 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 muestra necesitamos acceso a acreditaciones necesitamos acceso del día de la elección de que si un un presidente de mesa no nos deja entrar poder tener la posibilidad de llamar y decir oye sabes qué necesito que me vives a desaturar esto porque si no no voy a poder hacer esto entonces esa relación ha cambiado creo que es una relación donde todavía hay independencia debe haber independencia pero no significa que estemos peleados creo que puede ser una relación también de este complementaria dentro de cada uno de nuestros roles debe sumar y la otra lo que decía Fátima creo que me dio mucho gusto que haya levantado ese punto Fátima es de nuevo al principio cuando empezó esto los fraudes eran burdos eran básicamente se cambiaban ni siquiera ni siquiera eran 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 cosas que pasaban en las mesas electorales sino cosas que una vez que se sentaba allí en el oscurito y básicamente inventaba números oficiales y decía ganó perengano de tal creo que es el el hecho de que eso haya cambiado y que haya un poco más de transparencia y más de certeza de cómo se hace la tabulación y la agregación de resultados es testamento al trabajo que ustedes han hecho como observadores y del es un impacto de esta metodología de conteo rápido PBT PRBT de que ya los los fraudes y las manipulaciones ya no pasan el día de la elección ya no pasan en el momento de tabular ya muchas veces no pasan el día en las mesas sino que son cosas que pasan o estrategias que se usan para cambiar las reglas del juego o tener reglas de juego mañanas antes del día de la elección y por eso es muy importante ver esto no solamente como qué pasó el día de la elección y cuáles fueron los resultados el día de la elección sino cuáles fueron los cuál fue el contexto de todo el proceso que nos llegaron nos llevaron esos resultados para ver si son creíbles o no creíbles entonces de nuevo somos víctimas de nuestro propio éxito en ese sentido y por eso también hay que ser flexibles e innovar y ser este sí ser estratégicos con cada elección de cuáles son los puntos álgidos en los que tenemos que ponerle ojo tanto el día de la elección como antes entonces fue un placer estar con ustedes te aleja si como tú dices sigue ahí este interés de meternos algo más más técnico como diseño de formularios como la parte estadística con muchísimo gusto estamos a la hora no pues Mario clarísimo que creo que que te vamos a estar invitando solicitándote apoyo para que podamos hacer una reunión técnica más adelante en el tema de formularios creo que vale la pena comparar los formularios hacer la revisión de qué es lo que estamos encontrando en ellos y de esos trabajos técnicos nos ayudan a todos a tener muchísimas acciones de mejora en los procesos de observación electoral que hacemos a nivel nacional agradezco muchísimo de verdad Mario y a los que hemos tenido la oportunidad además de trabajar formularios contigo y de trabajar la organización de los procesos de observación electoral contigo hemos aprendido muchísimo en nombre de todos esos que hemos tenido esa posibilidad muchísimas gracias a ti al Instituto Nacional Demócrata a quienes nos van a acompañar también en América Latina y pues quedamos la sesión en la siguiente sesión va a ser en si te contesto Andrés dice que no va a haber mira el chat no va a haber observación electoral en Venezuela no la tienen programada no sé si es ese sé que PRBT con todo rápido no va a haber necesitaría checar con el equipo de Latinoamérica para ver si hay algún otro tipo de observación planificada y en Venezuela no hay plan de hacer observación de PRBT entonces creo que vamos a seguir al tanto vamos a tener Mario una sesión sobre obviamente sobre el tema de Venezuela que va a estar con una mirada con los andinos a todos a todas muchísimas gracias Mario repito nuestro profundo agradecimiento por la sesión de hoy exactamente en un mes estaremos haciendo la tercera sesión el tema ya con todo el cronograma completo con la hora con todos se los estaremos enviando hoy al final de la tarde van a estar recibiendo el resumen de esta sesión y esperamos que el día de mañana el mañana pasado mañana los videos cortos de las intervenciones de Mario en YouTube ya pueden encontrar el video completo y a finales de esta semana van a encontrar el podcast o a principios de la próxima de la sesión del día de hoy muchísimas gracias muy buenos días y nos vemos dentro de un mes en otra sesión de seminarios de expertos en temas políticos electorales de la red integridad electoral muchísimas gracias hasta luego gracias gracias buen día gracias se cuidan gracias gracias Ramón gracias por compartir el formulario bueno a la orden gracias 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 Gracias.